La fortaleza Vamos a ver Que tal nos sale con el capitulazo de ayer Que fue mas largo que En fin Vamos a ver el parkour extremo Que hace Nathan Drake Tengo que pillarlo de abajo Para hacer esto Se suponía Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí otra vez Vamos por aquí otra vez Y ahí saltamos Vamos a ver Pega el salto Vámonos Sube, sube, sube Cuidado que esto se rompe Vamos, vamos Sube que esto se rompe otra vez Vamos, sube Madre mía, estoy en falla hoy Y vamos por aquí Vamos Vamos Madre mía Que vistas Madre mía el bicho Vamos por aquí Otra vez por aquí Cuidado que se rompe Gracias Sube, sube Y llegamos Gracias a Dios Eso, mismo digo yo Vale Vale, vale Arevalo What the fuck Vale Vamos por aquí No hay nada Vale No se puede abrir Deduzco que habrá Algo por aquí Vale, creo que hay que saltar por aquí Madre mía Madre mía Que vistas Madre mía Que bonito Madre mía Pero esto Que es Papi Impresionante Este juego Es impresionante Mira que este juego Es del año 2007 O sea Flipa colega Vamos por abajo Atención Atención a los skills Atención otra vez a los skills Pega un salto Madre mía La muralla china La llamaba Chaval Sube 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 Vamos por aquí Bien Perfecto Vámonos Genial Estupendístico Hay que saltar No hay que saltar Hay que bajar No hay que bajar Hay que saltar ¿Qué hay que hacer? Ir por aquí Saltar What the fuck ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Deduzco que hay que saltar para allá Sí Atención Yo creo que va a romper eso Típico de las películas Sí Este tipo es como Indiana Jones del futuro ¿Sabes? Ando, ando, ando Recursos Vámonos Micro Esto es como si fuera una metralleta Pero en pequeño Uy Cuidado Vale Listo Estás a estar cagando leches Aquí no me da Vale, perfecto Allá arriba hay alguien Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vamos a ver Vamos a meternos por aquí No me la juego No me la juego Allí yo creo que hay alguien ¿Me la juego? Venga, me la juego Vale, no hay nadie Cagada monumental What the fuck, corre Mira de brazo Campeón Joder, en serio Vamos a ver Tú molete Me tocan los cojones Lo que me tocan los cojones Son los de arriba ¿Qué me está disparando? Madre mía, en serio Me complican aquí la cosa Se viene hasta el final Del juego, ¿sabes? Perfecto, muerto Vamos por aquí Pira munición No hay munición Si hay munición Vale, sigue Voy a primero Por los de arriba Son los que me tocan Más los prendingres Ahí está Muerto Ahí está Otro muerto Ah, joder ¿En serio? Joder Vamos a ver Muérete, cabrón Gracias ¿Y quién? Tú Muerto ¿Y quién falta? ¿Quién falta? Venga Salga Usted ¿Y esta cámara, tío? Vamos a ver No le gusta a nadie Pilla esto Perfecto Vale Cuidado Que seguramente Hay alguien aquí Ahí estamos Ven aquí, campeón Ven aquí Pumba 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 Hala Por listo Sube Subir por aquí Madre mía Que vistas Madre de Dios Que bonito Chaval Vamos a ir por aquí La verdad Es que tiene unos paisajes Esto Mira esto Mira esto Madre de Dios Buah Vamos por aquí Que me entretengo demasiado Es que con estos juegos tan bonitos Me entretengo de una manera impresionantística ¿Sabes lo que te quiere decir? O no sabes lo que te quiere decir Vale Tiene más balas esto Así que vamos a pillar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha caído? ¿En serio? Pues nada Por aquí hay alguien Dios chaval Aquí otra batalla acampal Por huevos Va a haber ¿Sabes? Madre mía Cuidado Cuidado eh Bueno vamos por aquí Antes de nada Espero que nadie me venga por detrás Y me mate Gracias Vale Por aquí no hay nada ¿O sí? ¿Hay alguien? Vale Creo que por aquí Venimos Y han abierto esa puerta Por aquí hemos venido ¿No? Digo yo A ver Vamos a ver No se ve Vale Da igual No se ve Pero bueno Yo creo que por aquí hemos venido Y después Cuidado que hay Resguárdate ¿Llega? Llega Toma What? ¿Qué conoz es eso tío? ¿Qué es esa bestia? Joder ¿Cómo suena el chaval? Cuida Cabrón Puto gordo Vale Recuérdate Corre Vale Gracias Estás de aquí Cándor Hostias Vale explota Vamos por ahí Venga pringado Venga Pa' tu casa Venga Pa' tu casa El otro Vamos Vamos Uy ¿Quién viene? Cuidado 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 ¿Eso qué es? Lol Sale ahí Campeón Puah Lo que me la ha jugado Chaval Vale ahora Sale ahí Mátalo Mátalo por favor Vamos Se ha matado Si señor Mátalo Gracias Gracias He dicho Vamos por aquí El de arriba El de arriba El de arriba Bomba 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 Para bailar Esto es una ¿Quién viene? Venga Que me lo cargo Vamos a ver Necesito munición ¿Alguien me da munición? Ustedes Tú me das No me das Pues nada Habrá que pillar esto ¿Por qué? Porque a lo mejor Hay alguien que viene Eh Atacaba Más rápido ¿No? Vamos a ver Si explota No No explota Vale Tiene balas infinitas Chaval Fripa Vamos por aquí Por aquí ¿Quién hay? ¡Oh! Hijo de puta Me has cagado Hijo de puta A tu casa Joder Que susto Chaval Cabrón Vale ¿Quién viene? Vale Pueden venir Tanto por aquí Que no hay No creo Vale Por aquí Pueden venir Cuidado Madre mía No me gusta nada esto ¿Eh? ¿Qué hacía este cabrón Aquí, tío? ¿Qué hacía solo aquí? ¿Sabes, cabrón? Vale Te voy a pillar del arma Porque me caes bien Y también porque tiene más balas Básicamente Vamos por aquí Sube Vale No hay nada Parece ser No No sé por qué he hecho eso Vamos a ver Sube por aquí A lo mejor hay algo No hay nada Madre mía La verdad La verdad es Que no sé qué hacer Porque me he quedado Aquí Que no sé qué hacer Porque gasto una bala No sé Le he dado sin querer al R2 R2 Y vamos por aquí Vale Por aquí no vamos Ya hemos venido por aquí Así que vamos por aquí Otra vez ¿En serio? ¿Lo han cerrado? ¿Por dónde hemos ¿Por dónde hemos venido antes? Por ahí, ¿no? Madre mía ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver Vamos a ir por aquí Por si acaso Vale No puedo ir ¿En serio? Yo creo que no es por aquí Vamos a ver Perdón por el golpe al micro Ha sido un LOL En fin Vamos a ver Yo creo Que debemos Llegar Arriba Vamos Deduzco Pero No sé por dónde Amigo No lo había visto Gracias Vale No es por aquí Pues nada Se ha quedado Un buen día Vale Joder ¿En serio? What the fuck Vale Esto es demasiado Enrevesado Vamos a ver A lo mejor Hay una ventana Por aquí No Madre mía ¿En serio? ¿Por aquí? Madre mía No Me cago en todo No lo había visto Seguro Pero seguro Espérate ¿Qué hay por aquí? Amigo Había que ir por aquí Joder ¿Cuántas veces he dicho por aquí, tío? Madre mía A ver TJ Para decir por aquí Por favor Ya verás que lo diré 20 veces más Vale Creo que hay que subir Ven 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 tú para acá Sube Triángulo Atención a tirolina La tirolina Bumbe ¿Qué hace Elena, tío? ¿Qué retraso? ¿Aló? Sí, funcionó, eh Funcionó para atraerlos Para salir de aquí, por favor Música hípica Atención Desguárdate Vale Hay barriles Hay barriles Chaval Vas a flipar Venga Uno Vámonos Campeón Vale Tranquilos todos Me han dado un trofeo Para allá Le he dado Le he dado Y para allá ¿Tú crees que llego? Ah, vale No tengo bombas Bájate ¡Huepa! Hijo de puta Puto gordo De mierda Vamos a ver Desguárdate Cuidado 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 Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Quién? 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 Vale, tú Ahí estamos Vámonos Venga Vale, no pillo esto ¿O sí? Vale, no No lo pillo Coge esto Coge esto Coge... La verdad es que no sé qué coger Este hombre A lo mejor tiene Vale, sí Tenía algo Vale Me acabo de dar cuenta De que no se me ha grabado El inicio Madre mía Porque como sabéis O como no sabéis Más bien Hostia, ojo, eh En la play Solo graba 15 minutos Y ha grabado 15 minutos 7, como veréis Madre mía Cuidado Y por eso no se me ha grabado O sea, me ha cortado el principio Pero lo demás no Así que bueno Ahora Madre mía, ¿en serio? ¿Le he dado? Parece ser que sí Corre, corre, corre Vale, le he dado Perfecto ¡Qué azul! ¡Hijo de puta! ¡Sal! ¡Sal! ¡Campeón! Vale, no hay nada por ahí ¿Esto qué es? M79 Que no me vale para nada Hay algo más por aquí Vamos a ver Sí, había una bombita Que me he saltado Buena, vale Vamos a ir por aquí ¡Dobakín! ¡Dobakín! Joder ¿Otra vez? ¿En serio he dicho otra vez Por aquí? Madre mía Tengo una fijación Con esa palabra, ¿sabéis? Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? Supongo que tendremos que ir por allí Vale Creo que la ha cagado ¿Confirmamos? Confirmamos Vamos a ver Sube No puede subir Sube Vale Por aquí Por aquí sí Supongo que tendremos que ir por aquí Y luego no se puede ¿En serio he dicho? ¡Madre mía! Te lo juro, chaval Sube Vamos Nada ¿En serio? ¿Por dónde es? Vale Creo que es Así 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 Luego La verdad es que no sé Vale Para atrás Maybe Sí Y ahora ¿Ahora? Madre mía Te lo juro Esto es demasiado difícil Para mí ¿En serio? A ver ¿Qué tengo que hacer? What the fuck Vamos A ver La verdad es que no sé nada Solo sé que no sé nada Tío A ver Madre mía Esto es bastante complicado Amigo Es que hay que Amigo Vale Es que hay que subir aquí Luego subir aquí Luego subir aquí arriba Atrás Más bien Pirar esto Pirar aquí 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 Te quedas aquí Vale Vienes por aquí Matas a este señor Entonces vienes por aquí Otra vez he dicho por aquí Madre mía Coges esto Piras esto Vienes por aquí Joder Que pesado Subes por aquí Madre mía En serio Lo digo sin pensar tío No No Te lo juro tío Consejo Dispara el barril Dispara ¿Qué barril? ¿Qué barril? ¿Qué barril? ¿Qué dices? Vamos a ver Vamos a coger esto ¿Qué barril? Es para el barril El barril Vale Ahí lo veo Ahí estamos Vale Gracias Muchas gracias Juego Eres más útil Que Que la utilidad Pero pírate Madre mía En serio No puedes ser tan cojo Nathan ¿En serio? Pero En serio tío Vale Cornisa Pírate Vale Gracias Para atrás Salta Llegas Sube ¿Qué haces? Ah vale Que hay que ir por aquí Vale ¿Qué? Alguien debería llamar al fontanero ¿Qué? 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 ¿De dónde han salido todos? ¿Qué? ¿Qué? Si me he quedado sin munición Tu madre ¿Sabes? Para disparar A tu madre Con mi rifle Madre mía ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ese es inmortal Mátalo Vámonos La espada ¿Qué haces? ¿Qué me dispara? Tú Cabrón What? Ha desaparecido What? Vale Ahora sé que me he quedado sin munición O munición Como se diga Mátalo 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 En serio he hecho munición ¿Sabes? ¿Qué cojones? No Por aquí Vale Madre mía No puedo pillarla Te lo juro Vale Gracias Me dispara Tú Madre mía ¿Puede haber más gordos? Creo que no Mira esto Mata él Mata él No mátale Sino mata él Ya está Gracias What the fuck Cabrón De Mierda Suba usted ¿Puedo llegar? Vale Sí Eh No te No te caigas Campeón Hay que saltar ahí Lo dudo Vale Creo que ir por acá Lo dudo En fin Sube Qué buena Salta bien 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 Chavales Bien Tobakín Tobakín Torabindombombin Uy perdón Vale Subo 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 Vale ya está Aquí creo que no habrá nadie Digo yo Vamos Deduzco Y la verdad Es que no sé qué hacer Vale Ahí cae agua Y aquí hay para hacer parkour Deduzco que tengo que subir Por el parkour Para activar algo Y llegar a esa escalera Si no la habéis visto antes No os la puedo poner ahora Vale Y ahora me he quedado estancado aquí Porque no puedo subir Vamos a ver En serio Puedo subir por aquí Vale Sí Vale Vale Y vale Vale Llegamos Triángulo 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 Perfecto Ahí estamos Y ahora vas a bajar Por aquí Madre mía Otra vez he dicho por aquí En serio Vale Ahí estamos Ha subido el nivel del agua Y ya nos deja No nos deja un Vale Deduzco que tendremos que Deduzco que tendremos que Activar el que está allí Es decir Este Este interruptor Vamos Ahí estamos Sube 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 Ahí está Y ahora si no Vale Ahora si Vamos por aquí Vale Hay algo más Y bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Quedas por el vídeo Comentad en los comentarios Suscribos a mi canal Si no lo estáis Dale like Si te ha gustado Y bueno Lo agradecería bastante Sígueme en Twitter Si no me sigues ya En Facebook también Lo tendréis aquí abajo Los links en la descripción Y bueno Me despido Hasta el siguiente vídeo Adiós